Espérate, espérate. Sí estábamos comiendo juntos, pero es mi amiga. Somos amigos. ¿Qué? ¿No puedo tener amigos? Es como si te vieran en un centro comercial con tu hermano. Tú le das un beso y me dicen que me estás poniendo el cuerno y yo lo creo todo. Au. This is gonna hurt. Hey, estoy hablando con la verdad. Aquí me tienes. Me entristece, me entristece que creas más en los demás que en mí. Aquí estoy. Aquí está. Aquí está. Aquí está.